¡Hola! Soy José Recalco, y a falta de locura me compré una moto tipo crucero. De hecho, ha sido una de mis mejores compras, ¿eh? Y así va la cosa. Algo de mecánica, algo de locura, y muchos, muchos viajes. Esto es Ecuador en Moto. ¿Qué, bros? ¿Cómo están? Bienvenidos al Motoblog del día de hoy. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Obviamente, tenemos perspectiva nueva, y tenemos Cascun nuevo. Para motivos del video, sigo con la protección del casco. Sigo con la protección del casco. Ya la voy a quitar. Encontremos un lugar chévere y lo quitamos. Pero que tenga sombra. Mientras tanto, quiero comentarles que este fue un regalo de Old Brain Ecuador. Bros, se le han rifado. Me encanta, y se ve el higüepuchica, locos. No sé, ciertamente, cómo se ve en cámara, pero en el espejo, se ve súper genial, ¿eh? Bueno, vamos a retirar, obviamente, ya esta pegatina, que la va a hacer mi acompañante. ¿Me puedes retirar la pegatina? ¿Por qué? Retínenmela. De una, una sola, una sola, violenta. Gracias, Old Brain. Oficialmente, este casco es mío. Está bello, en serio está bello. Este casco va a ser parte insignia del motoblog durante un largo tiempo. Solo tengo que descubrir cómo poner la cámara en el casco, sin afectar el performance. Bros, lo pueden conseguir en Old Brain Ecuador, mediante su página de Instagram, en Quito, o si no también. Recientemente, el distribuidor certificado de Old Brain Ecuador es mi pana caray loco de Vintage Motorcycle Bros. Bueno, Bros, así es como se ve este casco nuevo. Se ve de, realmente, de licuepuchicas, loco. Nada, agradecido con Old Brain. Vamos a probar este casco, se siente súper bien. Creo que es un chance aerodinámico, o sea, y en lo poco que sé. Porque, como es puntiagudo, el aire, como que corta, corta el aire. O sea, no te hace como que la cabeza hacia atrás, cuando son las ráfagas de viento súper fuertes. Entonces, por ese lado, ya me va fascinando este casquito. Les iré contando cómo me va. Pero hasta ahora, Bros, súper buen trip este casco y la gente de Old Brain, nivelazo. Muchachos, se vienen cosas buenas. Ya estamos conversando con alguna otra marca para poder gestionar cositas y crear un proyecto chévere, ¿no? Entonces, eso, mis Bros. Bueno, Bros, con esto me despido. Va a ser un video corto, pero emocionante. Hasta el próximo video. Recuerden, denle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo Motoglog. O mejor aún, nos vemos en carretera. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!